Que me toquen el que dice, que no es el niño perdido Que por el tiempo el tiempo va a llegar, que no es el niño perdido Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, echa de camino Sí, señor Un buen aplauso para la quinceañera Soy de Perú, Sinaloa, donde se rompen las olas Y buscan a quien tesora Y que no tenga marido Cuando te he comprometido Cuando te he rompido la boda Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, mamá, por Dios, echa de camino Que me siga la tambora Quiero tener que vivir que en el cielo perdido Cuando te vuelto y comparte bien como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Vuelve a la mano por la quinceañera Soy de Perú, Matamoros, donde se rompen las olas Y buscan a quien tesora Y que no tenga marido Cuando te he comprometido Cuando le supe la boda Ay, mamá, por Dios Vuelve a la mano por la quinceañera Que me siga la tambora Que me toquen el querido Y después el niño perdido Y que vos no tengo el dorito Pa' que el gato me repito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay